O si la virgen alfantín, tan blanca, pura y tan ruin, eres la causa principal De todo cuanto aquí va mal, a plena luz, perrita fiel, a oscura zorra de burdel Se ha burlado de ti comportándose así Vamos echala ya Bien mujer, lárgate Fuera zorra ¡Horra! Tuvo una vez hombres de bien y de gran corazón Y razón incitante Una vez en que creí Que era ciego el amor Y la vida excitante Hubo una vez Y acabó tan mal Un sueño tuve alguna vez Cuando mi vida comenzaba Soñé un amor que idealicé Soñé un Dios que perdonaba Más eso fue en mi juventud Cuando el soñar valía la pena Vivía mi vida en plenitud Creí que había gente buena Pero en la oscuridad Fieras entran en tus sueños Y los rompen con crueldad Acabando con tu fe Pasó un verano junto a mí Llenó mi vida de esperanza A él mi inocencia yo le di Y en el otoño me dejó Un sueño que regresará A estar por siempre en nuestras vidas Hay sueños que no pueden ser Como hay plegarias nunca olvidas Un sueño tuve alguna vez Y el sueño no es como esta vida Que pesadilla se volvió Nadie del sueño me mató No puede ser No puede ser Gracias.